Lo árabe y lo mexicano suman y engrandecen a Europa y a Estados Unidos, engrandecen al mundo. Por eso, eventos como este son tan importantes y nos dan a los pueblos árabes y al pueblo mexicano una agenda común en esta lucha cultural contra la intolerancia. México, al igual que el mundo árabe, busca un diálogo genuino entre civilizaciones y no pararemos de difundir las verdaderas contribuciones que culturas milenarias como las nuestras continúan dotando a la sociedad global. Señoras y señores, el mundo contemporáneo, incluyendo los avances y logros del mundo occidental, no podría entenderse sin las aportaciones artísticas, científicas, literarias y éticas del mundo árabe. Por eso, cuando nos acercamos a conocer la historia de los pueblos árabes, nos acercamos a conocer la historia de la humanidad.